¡Arre! ¡Arre! ¡Samaradas de Sin Límites de Luchas! Estamos otra vez en La Vaquita Grifa, el Centro Cultural La Vaquita Grifa Estamos en Milán 290, vénganse a festejar Convientarse en Santa Claus Aquí es el lugar de acopio para los niños Cuando no les llegue a Santa Claus Vamos a juntar aquí unas pelotas ya Para que se vengan a La Vaquita Grifa Y dejen un juguete Vaga paro, un juguete, ¿a poco no? ¿Cómo andas mi guicho? ¿Cómo andas mi guicho? Todo chido, todo chido El guicho, que es el bajista de los pimienta Y que ya tiene unas semanas acá haciéndonos el paro con el programa Yo ya lo conocía, yo era su fan cc Y ya lo había visto tocar y pues ahora anda acá de Sin Límites de Luchas ¿Sí o no, mi guicho? Y Mona Lisa ¿Qué onda, mi guicho? ¿Cómo va a estar el potorreo? ¿Ya nos vamos de vacaciones o qué? ¿Ya hace falta, no? Acabo de llegar y ya quiero vacaciones y todo el feo, ¿verdad? ¡Paya! Sí, como debe de ser, como maestro, güey Como maestro que se le gusten los vacaciones todo el año Bueno, pues empezamos con el programa avisando que es el último programa en vivo Vamos a pasar un pequeño descanso en lo que se pone todo loco Y todo el mundo pistea y hacen sus posadas El último del año A ver si nos invita Y a los que de acá, pues, yo sí me voy Nomás a que saquen los abiertos de Jamaica Y tréguense juguetes, chica Porque ellos no tienen juguetes Ya ves Y detrás de los controles tenemos a el Gus Guerrero Que anduvo bien activo con su banda esta semana Con la banda de Legión Cadá ¿Cómo anda, mi Gus? Saludos, mi madre, aquí Transmitiendo desde el Centro Cultural La Vaquita Grifa Para toda la banda Yeah Pero la neta como que no nos vamos a acordar, yo creo Y también a las promotoras que nos hicieron el palo de venir Este... Le podemos poner nombres a todos, pero luego si se nos olvida uno, a ver cómo le hacemos Y que nos haga el palo la banda a decir quiénes fueron los que vinieron que más les gustó ¿Cuál fue su programa favorito? ¿Cuál fue su programa favorito? Esto estaría chido que nos hagan comentarios de lo que pasó en el año Y este... pues para cuidarnos de todo lo que anduvimos haciendo gracias a... A que nos hacen el palo, de estarnos compartiendo, para que nos ayuden a compartir la página Sin límite de lucha, acuérdense que ya le agregamos el 2.0 Sin límite de lucha, a ver cómo le agregamos el 2.0 Porque el otro pues ya no se... Bailó 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 con una rola con copyright No más no digan Muy bien Un saludo también a todos los que... El buen Che Los que ya no saben que nosotros Sí Que fueron parte de este proyecto y suerte en sus próximos proyectos Se la huevo En sus proyectos actuales Nuestro compa No más no digas Al Hipócrita a la bajerita Al Hipócrita Nos damos al Hipócrita que se dio la vuelta ahorita aquí en el programa Que el Hipócrita cuando... Pues de este año todavía alcanzó este año... Un segundo Cuando empezó ahí el proyecto bien sabroso que... Traía y traía invitados de todos lados Muchas gracias Hipócrita por... Haber hecho tanto por aquí por el programa Yo por el Hipócrita... Este... Si le mando saludos y todo Porque encima me pasé chido con él También con... También con la Kenny También con el Che Que... También trajeron muchos invitados chidos Hubo fiesta grande aquí varias veces Las máscaras que se ven ahí Que por cierto... Este... A ver si las quiere recoger el Che No sé si... Este... Porque pues en realidad eran sus invitados Y... Pues también a... A Kenny Que también Kenny Incansable Nos traía de... Como chirotas Decía mi mamá Nos traía en chinga Para un lado y para otro Que nos consiguió a por allá Américo Roca El señorón Américo Roca Este... El Che Que se estuvo moviendo por allá con... Con Ringo Mendoza En Arena La Villa Saludos a la gente de Arena La Villa Este... No hombre... O sea... Luego la China Ahora que... Ah que hubo... Muchos viste que vino... Me miran a... Crisari ¿Si lo viste? Esa... 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 Sí... Porque nos hace parte del lado femenino A la bajita grifa Junto con... Huiza... Huiza Rodríguez que... Nos apoya mucho por la parte electrónica Y... Y que nos hace... Pues nos entra ahí en... En el grupo de Whatsapp De ser lineales en el... En el proyecto Y pues continúa el proyecto Siempre... Eh... No ha parado... Para solamente... El fin de año El año pasado hicimos lo mismo Estuvimos descansando el fin de año Porque pues todo se vuelve una locura Y vamos a estar... Compartiendo cosas que pasaron en el año y todo Pero pues ya lo sentimos y eso... Y se paran Porque estas fechas son para compartir en familia Ándale No va a estar viendo gente que lo más no te crea Que andan de borrachos muchachos ya párenle Ustedes se quedan para cruzar Si es el desmadre Ya párenle su desmadre muchachos Vísperas navideñas Amor y paz Si... El momento de... De... Pasarse en el chido Independientemente de la religión que le guste a cada quien Si está el chido andar en la vida pisteando Andarse perdonando Y andando sateando buena onda Y que te den vacaciones Eso si Y que te las paguen Por eso Guillo se va a ir con vacaciones pagadas De sin límite de lucha Me van a mandar a Chimpulco A las playas No, no, no ¿Qué pasó con Chimpulco? No, no Agua caliente Si quiere Lo vamos a llamar a Lindo Michoacán Lindo Michoacán Lindo Michoacán Que de Lindo ya no tiene nada Pero digle vamos Que acabo que el camión la guerra de por aquí arriba y directo Y vamos a pagar momentos de ida y de vuelta Y esperemos que lleguen los invitados Estuvimos haciendo por ahí la publicidad con las fuerzas básicas de la arena GDL Esperemos que en algún momento empiecen a llegar Y si no Pues a ver si nos siguen ayudando a compartir para que nos acuerden de cosas de las que hicimos De los promotores que estuvieron aquí Yo me acuerdo de lo más chido últimamente En los últimos programas que de Lirio se hizo el reto aquí con Paimon Y de las cosas se alegró el príncipe del deathmatch Que para mí fue de lo más destacado que fue el último Acabamos de subir ahorita hace ratito en Youtube La lucha de Cabellera contra Cabellera de Loco Zandocan y Diamante Que nos estuvimos siguiendo una rivalidad de meses Tuvimos el homenaje al Engendro El homenaje a Javier Mariscal ¿Qué más estuvimos haciendo de ese tipo de cosas? Además Cabellera contra Cabellera de Zandocan y Diamante ¿Homenaje también a Zandocan y a Lacandón? El homenaje a Zandocan y a Lacandón El aniversario de la GDL ¿El aniversario de la GDL? De la Roberto Paz ¿Qué número de aniversario es de la GDL? El primero El arena que nació grande dice El primer Guisamanía también El primer Guisamanía Hicimos el Guisamanía Que esperemos que se haga cada año Y que todo le salga bien a la compañera Guisa Con eso que estuvo esperando tanto Y que por fin se le da Y aprovechándome en el asunto este de las enfermedades Este domingo 18 de diciembre El arena Roberto Paz Función de beneficio para los niños con cáncer de MUDAC El arena Roberto Paz este domingo Hacerme la función de lucha libre Para la asociación de niños con cáncer terminal Se llama MUDAC Ahí lo estuvimos subiendo en la página No queremos ser intermediarios Si quieren ayudar Está bien fácil poniéndolo en el Facebook O en todas las plataformas Para que ayuden a los niños Y los que no quieran ir a la función De todos pueden rodar Y va a estar la función choncha Ahí va a andar el rojo se toca Va a andar el diamante negro Este... Va a haber muchos luchadores de la NWG Eh... La Old School Para que se pongan a... A echarse los gritos A decirle al pragerigüicho ¿Cómo abiertas el pragerigüicho? De todo Porque es el pragerigüicho Te saludas a tu jefita Ándale ¿Dónde está tu jefita? Se va a poner bueno Se va a poner bueno este... Este domingo 19 es, ¿no? Domingo 19 de diciembre A las 4 de la tarde Va a ser el evento Para que se caiga toda la banda Todos los recaudados Aquí ya será donado Para la asociación Para que apoye toda la raza Y se va a poner de poca mi mai Si, ahorita me voy a inventar el cartel Dame un poquitita de chance Y ahorita me aviento el cartel Fue de las últimas cosas que subimos ¿Y va a seguir huicho o qué? ¿Qué más? Yo creo que sí Yo creo que va a estar chameando Se va a poner bueno Aquí está, mira, dice Va a estar Abaddon Poder Negro Y La Migra 1 Contra Cayu Dynastic Y Guerrero Alcon Que va a estar chido ¿Guerrero Alcon? Sí ¿Alcohol? No, Alcon Y luego dice Y luego dice Lucha Semifinal Inmortal Scorpion Rojo Saludos a Scorpion Rojo ¿Era Dorado? No, este es Rojo Ah, se va a estar chido Quiero verlo Segundo Contra Master Terror Guerrero Infernal Y Dark Paimon Y luego En la lucha especial Va a estar Loco Sandokan Antisocial Y Ragnarol Contra Diamante Negro Matalotodo Junior Y Baltak Y va a estar la presencia de ¿Esos son los guerreros bastardos? Sí señor Son los guerreros bastardos Este Que se estuvieron ahí Diciéndose cosas Con los profios Que no están a su nivel Pero pues Ahora les van a dar sus repitazos Por eso y por eso Y va a estar Pequeño Celestial Que es una estrellota Ya de Del día de hoy mismo En el día de ser El luchadorazo El morrito Va a estar diamantito Va a estar La dínamo Pequeño rayito Pequeño rayito Que es espectacular Es ídolos Todos los muchachos Vayan a ver No, no se pierdan esa lucha Va a estar espectacular ¿Es la primera? La segunda creo Es entre la primera y la segunda No, es la primera Esa es la primera Pero traen un nivel Espectacular Es un morros eh Antes Para que se echen unas Chidas chelas Unas agüitas de jamaica Unas agüitas de jamaica En la segunda lucha En la segunda lucha Va a estar Dragon Kid Y Vemencia Contra Dark Power Y Golden Fly El Golden Que se nos escapó un poquito Y nos entrevistamos ahorita Y la primera lucha Entonces Esa es la del Celestial Diamante Y Platinum Y... Porque va a haber un debut ¿No? También Ay, ay, ay ¿Quién va a ser? Va a estar Alacrán El Alacrán Alacrán Galáctico Contra Pentagrama creo Pentagrama Es el que debuta ¿No? Ese va a estar chido Penta El pentagrama que... A ver que... Que ofrece Al Scorpion Ya lo habíamos visto En varias televisiones Dicen que... Que si trae Porque pues es alumno Del Señor Lacandón Era muy maligno el nombre ¿Verdad? Pero no Es pentagrama musical Es el satánico ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes? ¿Ese es el cartel? Ah, mira Y se viene el grande Eres el más gallito del palenque El que mandan el corral Microfiro Muchachos Bienvenidos Acaban de llegar los invitados Pero... Pásenle 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 ¡Ayy! ¡Moyentenme las pelotas! ¡Yeeh! ¡Bienvenidos a mi canal! ¡Yeeh! ¡Ayy! ¡Son un cuisimooo! ¡Genial! ¡Súper genial! ¿Cómo estás mi canal? ¿Te puedes Undergroundir? Saludos ¿Cómo andan? Hay que re- astetear ¡Wichooo! ¡Yau! ¡Yau vau! Ya se le pásenle La duenda se para acá ¿Cómo quieres decir esto? ¡Ay! Hola La masfera de叶oto ¡Ah! Cojo Sí Yeah ¿ Peguemos? chulada si acas vamos a salirnos si nomás que bonita toma chingado aquí está el futuro no, la verdad están más altos que yo las fuerzas básicas de la arena GDL pasamos el micrófono para que se presenten vamos con Coco bueno, buenas noches me llamo Hombre Muerte hola, buenas noches mi nombre es Arrequina Ciro hola, buenas noches yo soy Pequeño de Fuego buenas noches yo soy Kid Danger hola, buenas noches yo soy Ángel Oscuro buenas noches yo soy Micro Hero adiós señores y la neta se me pone la piel chingita llegaron de repente todos juntos yo no esperaba tantos y traen porras señores la neta que se pase que nunca habíamos tenido tanta gente aquí y si pásenle 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 acomodarse ahí está el silloncito para que tomen lugar tomen asiento ay, ay, ay bueno, por qué empezamos o qué es no sé mi mucho quieres empezar tú échale dice que de tu lado de mi lado pues yo aquí tengo un lado yo le hice la única presentación que alcancé a hacer porque la neta no sabía si iban a venir o no y quién era que iba a venir y todo el rollo le dicen es el él es el más gallito del palenque el que manda del corral Micro Hero Micro Hero muchas gracias por venir al programa creo que a mí ya me tocó verte en la arena GDL este ¡Víralos bien todos! ¡Ándale! Pásenle pues pásenle para que también se cotorreo Micro Hero ¿cuánto tiempo no más bien cuántas luchas llevas ya de como tal como Micro Hero? Este pues antes que no leo buenas noches muchas gracias por la invitación por tomarse el tiempo de entrevistarnos y no más la primera vez que me tocó debutar en la GDL no pude tuve una lección en el codo así que pues casi no llevo ni una lucha este apenas hace rato luché por primera vez con el nombre de Micro Hero quiere decir que debutaste ahora changos pues yo creo que entonces esa va a ser la pregunta para empezar con ellos estamos aclarando aquí son las fuerzas básicas de la GDL es la la juventud la nueva sangre la nueva generación de luchadores que tendrá que continuar con la tradición y este pues esperemos que los podamos conocer bien a todos entonces me imagino que ya le preguntamos a Micro Hero y será la pregunta para todos que si ya debutaron este o si están pensando en debutar este y pues no sé quién quiere empezar pues ahora yo con el aquí del lado ¿cómo te llamas? con Hombre Muerte vamos a pasar con él este ¿cuánto tienes que debutaste o o cuánto tienes de luchador? bueno de que debuté fue en la aniversaria igual de la arena GDL y hace un ratito también acabamos de luchar ¿entonces también vienen de la misma función? sí entonces quiere decir que definitivamente ya debutaron todos oye entonces la pregunta es ¿qué sintieron al debutar? esto se lo hacemos a los luchadores cuando ya llevan un rato en este caso está la sangre viva de que lo acaban de vivir y no manches me imagino que debe haber estado increíble ¿qué fue lo que sintieron de debutar? yo les voy a pasar el micro para que tú te lo quedes mucho yo grito y que ellos vayan diciendo qué fue lo que sintieron el día de hoy que acaban de debutar y que nos platiquen de su experiencia este la verdad ya había salido una vez en la GDL con el giro y el colorado así que la verdad se siente muy chido que la gente te aplaude que te apoye que grite el micro el giro el colorado la verdad y me gusta y pues apenas ahora me tocó luchar o sea ya luchaba porque las otras veces que salí con el giro nomás salía de acompañante y pues ahora sí me sentí mejor ahora sí me siento más feliz con la salina de los del rin pues la verdad la segunda vez que fue este día la primera sentí como nervios así como ganas de de vomitar ¿no? ¿sí? ¿de miedo? o sea que algunos ya decretaron y algunos ya tienen alguna lucha para ti es la segunda lucha sí ¿cuánto te sentiste mejor en la otra o ahorita que ya estás con tus compañeros? no, pues en las dos ¿en las dos? que chido ¿cuánto vas a ser de tus compañeros? este yo ahorita que acabamos de luchar al llegar sí sentí nervios pero ya cuando te subes al gris y ves a la gente pues ya ya se te abajan los nervios y sube la adrenalina ¿fue tu primera lucha ahora o ya llevabas otra? no, ya llevabas otra ¿ya llevas varias o dos solamente? dos solamente primero que nada buenas noches y gracias por la invitación pues pues en la primera lucha se sintió nervios y ganas de ser tu tío y pues ahorita ya lo pues te motiva más ver a la gente gritar tu nombre y y que te aplongan yo creo que yo creo que hasta ahí llega el micrófono mucho o ya se le pasa a esto sí pues yo también me sentí nervioso y también mi dio ganas de ir al baño cuando antes de subir ¿fue tu primera lucha el día de hoy? no segunda ¿tu segunda lucha? la primera fue en el aniversario y ahorita también sí igual sentí mucho nervios este mucha adrenalina y pues muy nervioso ya cuando subí al rin y vi a la gente y pues abuchando pues ya sentí más tranquilo ¿saliste como rudo? sí yo tengo unas preguntas este ¿son rudos o técnicos? ¿quieren empezar? yo soy rudo sí yo también soy rudo yo también soy rudo yo soy técnico yo también soy técnico yo también soy técnico están separaditos hasta eso se acomodan nos quieren juntar se separan como el agua y el aceite no se vayan a dar un raquetazo aquí y se armen gacha vas a ver al final cómo te van a dejar ¿todos contra mí? no ¿qué pasó? no puedes para que te ayude el mai el mai está de su pelo yo le recibo dos, tres más tan grandes que yo a la gente no respondemos no respondemos ¿y su equipo? ¿qué onda? ¿cómo lo escogieron? ¿fue idea de ustedes? ¿qué pedo? sí fue día mía pues yo lo fui recreando están en mi imagen obviamente pero ahorita lo sacamos por el día del deudio no a mí mi papá me lo hizo mi papá es Rafa de conceso como día de lucha libre y pues él me lo hizo a ver cuándo te lo traes señor feliz feliz estar de que ganó la clave mi mi uniforme es significado de mi tío antes él luchaba se retiró él se llamaba ave de fuego se retiró por algunos problemas que tuvo también mi mi equipo cuide a mía yo lo saqué yo tuve el diseño yo lo hice y se lo mandé a a que me lo hicieran y ahorita ya lo tengo y me gusta mucho como lo tengo se ve chingón gracias y yo lo mi equipo lo saqué pensando varias veces porque no tenía pensado bien si sacaba este equipo o sacaba el otro este es el resultado este pues el mío yo iba a entrenar a la GDL y pues una vez me dijeron que si quería salir con el giro y el colorado pues de ahí van a ser mi equipo y pues se salga así como el giro y el gallo y el colorado este pues seguimos con él casi siempre las básicas las evitamos o las hacemos muy brincadas pero ahora yo creo que si todas las básicas tienen que ir de pedacito a pedacito quien fue su maestro luchístico mi maestro luchístico es el gallo el mío es el gallo el mío también es el gallo el mío también es gollo el mío fueron tres fue Ráfaga Junior Ráfaga Señor y el gallo sí los míos también fue mi señor padre Ráfaga y perdón Ráfaga Junior y Ráfaga y mi hermano Rey Águila y pues mi abuelito también no pues pues fue el ota que tienen todos después los vamos a seguir viendo en la lucha este ¿qué fue lo que les inspiró a ser luchadores? ¿qué fue el momento donde dijeron yo quiero ser luchador? yo pues a mí no me gustaba lucha libre hasta que una vez mi papá me llevó a la a la a la a la y pues ahí me empezó a gustar me empezó a gustar y pues empecé a ir a ir a ir a ir a ir y pues ahí me quedé y me quedé y me quedé el nombre de mi yo pues mi padrino el gallo él luchaba muchas veces y pues yo lo veía iba a todas las luchas que él iba entonces me empecé a inspirar en él y me empezó a gustar mucho más de lo normal de lucha yo la verdad empecé viendo luchas con las luchas de Rey Misterio allá empezando con la WWE y me empezó a gustar el deporte ya viendo los vuelos las llaves y me enamoró el deporte el mío como digo que tengo familia luchadora mi papá me llevaba a las arenas hasta que un día llegó mi papá y dijo que creó una arena y me empecé a llevar a entrenar y de ahí me inspiré a ser luchadora sí a mí también de primero no me gustaba la lucha y ya pues de que crecí la verdad y ya pues mi papá ahí me llevaba y ya pues que se terminaban todas las luchas yo me subía y de ahí ya me empezó a gustar este a mí también casi no me gustaba la lucha este fue a la edad de los dos años tres cuando me empezó a gustar y vengo también de familia luchadora como su papá es mi tío mi padrino es el gallo y mi abuelo es el ráfano señor lo vi por primera vez ver a mi abuelito este luchar y de ahí me empezó a gustar y igual me subía el rino al último y todo eso no pues fíjate el linaje que traen los chavos este yo me imagino que en el futuro los vamos a seguir viendo y ahí si la arena GDL nos permite darle continuidad podemos a ver si nos dan permiso de grabar para que veamos sus luchas y los que pueden hacer porque pues para lo que dices de maestros y de linaje de luchadores que tienen pues quiere decir que esta generación de verdad viene con todo me gusta el nombre de fuerzas básicas de GDL porque después nos vamos a ver de que es lo que sigue de fuerzas básicas y profesional pues pero ya son profesionales se ven muy profesionales su equipo se ve muy elegante y este no sé si se pueda preguntar la edad porque me llama la atención pues no si pueden decirse no bueno yo tengo la edad de 13 años si yo también tengo la edad de 13 años yo tengo la edad de 12 años yo tengo la edad de 12 años yo tengo la edad de 10 años y yo tengo la edad de 13 años El más joven es el de rock Oye mucho, tienes 3 años Y ya están más grandes que yo Te espero que te llueguen Te espero hasta que se pongan Acá más cuadradones, ellos si van a crecer Y tú no Yo voy a querer hacer las cosas básicas Más o menos Que sea lo más eficaz ¿Y ya tiene varios años entrenando o qué? Sí Despaso Sí, ya tenemos varios años Más o menos como unos Este 12, 11 años Más o menos Sí, yo también tengo más de Se me ubicaron los comentarios Perdón, quedo sin interrumpa Pero luego después se me van a desaparecer Y luego se enojan Dice Chris Villaruel, saludos de parte de Black Master De Ocotlán, Jalisco Y nos vemos el domingo 26 de diciembre En la arena San Martín Y también estará el zombie infernal Estaré apoyando contra Karim Maliscal Jimmy Rock, saludos de Jimmy Rock Y me gustaría ver a estos morros Dice Furia Chicana MX Saludos a los nuevos valores Y felicidades Ahora sí, perdón que me hayan interrumpido Pero luego se puede decirme Ya no sé de qué estaba platicando ¿Qué estabas diciéndoles mucho? Estaban diciendo ¿Cuánto tiempo tienen entrenando? Yo entrenando tengo dos años Yo igual también tengo dos años Yo igual tengo dos años entrenando Yo también tengo dos años entrenando Son más o menos de la misma camada De tener los mismos conocimientos Y nos perdimos esa lucha ¿En dónde fue la función? Muchachos, platíquenos de su cartel Que acaban de vivir ahorita ¿Qué quieren? Bueno, ahorita fue en una escuelita Que por ahí nos dijeron Que si queríamos luchar Y claro que sí, aceptamos Pues fue una lucha ¿Cómo se llama esto? A beneficio Sí, a beneficio Y pues ahí estuvimos Sí, fue a beneficio de un profanato Sí, pues nos dijeron Y pues aceptamos la invitación Oye, entonces ¿Quién dice que estaba lleno de niños en la función? Sí Sí ¿Sigue la pelota? Sí Sí, se sentía muy bien ver a los niños apoyándote Se sentía muy bonito Sí, se sentía bonito que niños Te pidan una foto O digan que Que te gusta cómo luchas Eso se sentía muy chido Pues sí, la verdad Se siente muy bonito Eran muchos niños Que Pues Son como Como Dios nos creó a todos Son como hermanos Y pues yo los vi como hermanos Sí, la verdad Como dicen mis compañeros La verdad Se siente muy bonito Que había muchos niños La verdad cuando se acabó nuestra lucha Nos tenía un montón de fotos Y la verdad Eso Es lo que hace Que sigamos en este deporte De la lucha libre Que Es lo bonito Que el niño te pida una foto Que te diga Que eres un ídolo Que el chico La verdad La verdad Es lo que me da Oye Y un rudo De su edad ¿Qué hace para Que lo pelee el público? ¿Si dicen groserías y todo? ¿O cuál es su forma de De hacerlos enojar? Yo me imagino Que sus tíos y sus jefes Pues si decían Pero si ustedes A ver Un rudo Bueno Yo Lo mal es grito Cállese señora Este Anda borracho Y O sea si Los hago enojar Sí Yo no grito Groserías La verdad Porque todavía estamos niños Por eso Mejor les grito Borrachos Y eso Pues Sí La verdad No hicimos groserías Para Para dar Un buen gusto De la escuela Y Pues solamente Quitamos viejos Borrachos Y así Porque groserías No Los técnicos Serían al revés Entonces Los técnicos Serían ¿Cómo le hacen Ustedes Para aprender Al público? Pues Yo los animo Pues Con vuelos Buenos lances Buenas llaves Y Pues así Yo Con lo que los animo Es Sí Ayudándoles Por ejemplo Por acá Los rudos Cuando les gritan Borrachos Yo les digo Ustedes esperen Si ahorita Les vamos a callar La boca Entre los técnicos La verdad Yo no digo Groserías Y La verdad Yo hago Que la gente Hago muchas cosas O ese Daniel Este Para hacer Cosas aéreas O sea Hacer que A la gente Le guste tu trabajo Lo que es hacer El ring Eso hago Para que la gente Se emocione Y le guste Que la gente Les manda Saludos Bueno Ole Miss Sobelis Consejo Por un Mucha libre Saludos Sobelis Saludos Del Bueno Ole Miss Dice Sigan así Muchachos Éxitos A todos Dice Ole Miss Oscar Flores Un saludo A Hombre Muerte Dice A Iblen Medina Saludos A todos Los invitados Fíjate Que el Ole Miss Que aquí Ya estuvo En el programa Un ejemplo Para ustedes Ahorita que ustedes Están en la cámara Completa De la nueva generación Del Ole Miss Es un ejemplo De que Si le pones Perseverancia Le pones disciplina Y en este caso Pues que no agarren El camino Incorrecto Sino que sea El dedicado El que se dedica A crear el personaje Ovelix Que rápido subió Y que ahora Ya está en las filas Del consejo Y que Quien sabe Hasta donde Llega el Ovelix Saludos A mi canal Ovelix Cuando os vienes En el programa Muchas gracias Unas preguntas Del público Que nos mandaron A ver Hasta donde quieren llegar Y alguna empresa O solo por Es por su deporte Dice Damien Roca A mi me gustaría Llegar a las filas Del consejo Del consejo Mundial de Lucho Libre Y si se puede También a triple A Si yo también Al consejo Mundial de Lucho Libre De aquí De Guadalajara Y de México Y también A la triple A Y si se puede A la W A mi me gustaría Estar en El consejo Mundial O en O en México En 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 la empresa De México Yo quiero Llegar al consejo Pero mi meta Más grande Es llegar a Japón Yo también Quiero llegar A la A la Concejo De México De aquí De Guadalajara Y Llegar a la Triple A Y también A Japón Pues yo quisiera Bueno yo quiero Llegar a La Reina México Al consejo Mundial de Lucho Libre O a triple A O a Trabajo Esos copineros A Japón Luchan Dice Jimmy Ron Ya me emocioné ¿Cuándo lucharán Otra vez? Vale ahí Iba a ver Los codos ¿Cuándo luchan Otra vez? ¿Saben? No sabemos Ahorita no Ok pues Todos estén al pendiente Señor No nos han dicho En cuanto se arme Yo creo que Pedimos el cartel Y nos pasamos A ver Jimmy Ron Dice Chris Villagüel Saludos a todos Y a echarle ganas Y tienen muchos buenos potenciales Quiero Invitarlos a todos A luchar Con Franca Y su Ándeles muchachos Ya les salió fecha ¿Los llevan o no? A ver Los papás ¿Los llevan? Son como 20 Van a llevar a los luchadores En la familia De 20 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 Se llama La persona Chris Villaruel Así está en el Facebook Para que se pongan de acuerdo En este caso yo creo que Los papás son los que deberían De ver este rollo No sé ¿Verdad? Oscar Flores Dice Que hombre muerde Hombre muerde Mande saludos A la familia Flores Un saludo a mi familia Familia Flores ¿Cómo están? Espero que estén muy bien Pero voy a hacer un paréntesis Porque aquí quiero hacer algo Hay una persona que falleció Y que la tengo desde arriba Son angelote Y espero que Que estén muy bien Donde esté Ya Compare Este Entonces Dice Atsini Chávez Hace por qué dije No, ese no lo dijo No, ese sí se me dijo Es lo que te dijo Que por eso A veces los interrumpo Atsini Chávez Dice Saludos a un hombre fuerte El mejor de los éxitos Gracias, gracias Dice Daniel Arenas Saludos a todos Saludos ¿En qué están inspirados Sus personajes O en qué se basan? Ay, güey A ver muchachos ¿Qué quiere empezar? Pues en mí es Un gallo Pero soy un giro Pero En ese está inspirado En un gallo giro El mío Se va en un ángel Que es Como malo Y le gusta la oscuridad Y todo El mío Deyer Nace por Los lances Atrevidos Que voy a hacer Arriba del rey El mío Es Como les comenté Sobre mi tío Que se retiró Y es Como un ave Que Tiene el fuego Yo quiero ser Igual Que mi señor Padre No De la arena Coliseo De Guadalajara El mío Está inspirado Este Muchos dicen Que hay que Superar sus miedos Este Yo tengo miedo A la muerte Y Eso de Hombre a muerte Ese micrófono No alcanzó a pasar El año Es como Batman Que se puso Este Murciélago Él se puso La muerte Para Escuentrar a la muerte Tenemos otras Preguntas A qué De iniciaron Entrenar Pues esa ya la dijeron ¿Verdad? Sí ¿Cómo eligieron Sus nombres Y por qué? ¿Ya los dijeron También? Oye Dice Chris Villavillaruel Que es la persona Que estaban diciendo De llevarlos para allá Dice Dejando Con el dueño De la 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 ¿Dónde Se ven En 10 Años Y a qué Planean A qué Planean Dedicarse Cuando Sean Grandes Bueno Yo me veo En 10 Años Un gran Luchador Siendo Más Fuerte Que Saico Pagano Este Muchos Como hay En Japón También me gustaría Llegar Y me gustaría Llegar Al límite En 10 Años Pues también Me vería Ya pisando Todas las arenas Yo en 10 Años Tengo Creo que Dos deportes Que me gustan A mí A mí También me apasiona Mucho el fútbol Y Ojalá Yo llegue A una De esas Dos Cosas Yo me vería Enfrentando A la máxima Leyenda De Japón De esa época Yo pues Quisiera Ser más Grande Que Río Y Que Salve Claude Y Poder En 10 Años Quisiera Mi sueño Es Luchar Contra Hijo Del Yikingo El Es Muy Bueno Bandido La verdad Quisiera Luchar Un día Contra Ellos Ah Se me Olvido Esta ¿Qué opinan Sus papás De que Iniciaron En la Lucha No Mis papás Siempre Me Apoyan En lo Que Yo Quiera Un día Quise Ser Futbolista Me Apoyaron Ahora Tomé La Decisión De ese Luchador Y Me Están Apoyando Y Creo Que Lo Estoy Haciendo Muy Bien Estoy Dejando Decepcionados Y Creo Que Con Pues Con Ayuda De Nuestros Papás Pues Se Logran Todas Las Metas Que Queremos Hacer Te Voy a Pedir A Santa Cruz Un Micro Para Leer Un Cable Te Voy a Entrar De Los O Mis M T A A Mi Mi Papá Si Me Apoyó Mi Mamá Dijo Que Que No Que No Le Estaría Porque Me Me Sufriendo Y Cosas Así Pero A A Mi También Mis Papás Me Apoyan En Todo Pero Si Mi Mamá Más O Menos Me Quiere Dejar Porque No Es Listo A Mi Igual Como Dijo Mi Amigo King Danger Mi Mamá Y Mi Papá Me Apoyan En Todo Y Pues Yo Un día Quisiera Llegar Así A Ser Igual Que Mi Padrino Con El Apoyo De Mis Papás Es La Verdad Mis Papás Me Apoyan Mucho Y Ellos Estuve echando Ganas Pero También Tengo Que Responder Con Buenas Calificaciones Echándole Sacando Muy Buenas Calificaciones Dice Ramón Saico Reciente Saludos Vamos a las paletas A eso Dice A ver Cuando caen Las paletas Los rubros Saludos Al micro Kilo Si La verdad Se las recomiendo La verdad Estaba Estaba Ahí Como Cosas De lucha Libre Este Galería Galería Cuadros Master La verdad Estaba chivosa Me recomiendo Que vayan A Poder Tear Los rubros ¿Dónde es la dirección? Este es el gobierno Entre que se gobiana ¿Sabes por dónde está? Está Allá por Plaza del Sol O sea Las de Copérnico Y todas esas calles Que están Peñaditas Por donde está La marja Sagradosa Donde debes De tener cuidado Este Por ahí Está La Ya lo subimos En la página La subimos Con la ubicación Aquí en la página Pueden checar Las Las Comunicaciones La subimos Con todo el goble Para que Puedan buscarle Se vayan a ver Y a echarse unos helados Ya no más falta ir Con mi canal En el site Pues dijiste que ibas a ir ¿Dónde lo fuiste? El lunes Ah bueno ¿Cuál lunes? No ha dicho Pero el lunes ¿Ustedes ya le cayeron A las paletas? Nomás ¿Eh? No 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 los llevo ¿Se va a mochar o qué? Nos llevamos a todos Ok Dice Daniel Arena Está muy buena Ahí está Él dice Aparte de la lucha libre ¿Practican otro deporte? Yo sí Practico también el fútbol Sí Yo también Practico El fútbol También Yo también Practico El fútbol Yo también Practico El fútbol Yo también Practico El fútbol Yo No No practico El fútbol Yo no me dedico A la lucha libre Muy responsable El morro Dice María Concepción Gutiérrez Saludos a todos Mucho éxito Y soy fan De hombre muerte Ese hombre muerte Se está llevando Los saludos ¿Qué pues? Ah Que pura familia Dice Dice Mireia Sandaña Sánchez Muchas felicidades A los luchadores Pues ahí está Ya te acabaste Las preguntas Pucho Sí, sí Tú sígueme Ah Yo aquí tengo Unas de los que No se animan a hacer Respuestas en vivo Tenemos en Whatsapp Para que me den Sus preguntas En Whatsapp En la semana También Para los que no saben Por qué No se animan a hacer Un equipo Pero bueno Dice ¿A qué le pidieron Anteñito Dios? Pregunta Manuel Esparza Yo Pues Otro diseño Otro traje nuevo Sí Yo también Otro traje nuevo O Pedí Zapatos De fútbol Yo primeramente Pedí Salud A todos Mis familiares Y También Otro traje Yo también Pedí Otro traje Negro Con azul Y ropa Yo también Le pedí Más máscaras Y Un equipo Nuevo De Microjero Y pues Ropa Y Tengo un mensaje De Manuel Ramírez Dice ¿Qué le debían A los niños De su edad Que quieren Iniciar En este deporte? Bueno Yo les dijera Que Le he hecho Muchas ganas Al estudio Que Nunca Dejen Sus sueños Y que Se dediquen Al reporte Y no a las drogas Sí Que vayan Por buen camino No por el malo Es bonito La lucha libre Pero pues Si la entrenan Les gustaría más Yo les Dijero Que Si La lucha Es Quisieran Ser luchadores Que No paren Que sigan Queriendo Hacer Ese Deporte Sus sueños Yo les diría Que Tuvieran Perseverancia Porque Es de la noche De la mañana Tienes que Entrenar Varios años Conseguir Experiencia Saber Entrenar Hacer varias Cosas Ya para Subirte Un ring Porque No es fácil Pero Que si Sigan Sus sueños Yo les diría Que Me echen muchas Ganas Que se Cuiden Y Que suerte Yo les Quiero Les quiero Decir Que Hago Cualquier Deporte No sé Vuelo Americano Fútbol Lo que sea Pero que No anden ahí De Bajos Digo Si no Hacen un deporte Pues que Le echen Muchas Lenas Al estudio Que es lo Primero Dice Jimmy Quiero Una camisa De Hombre Muerte Y Negra Este ¿Quién es el que Pega más recio? Y Todos lo Dicen Todos lo Dijeron Un Únimo Él No me Pega Ah Ya Tenemos Un Compa El Koeman Ese es el que Le gusta Recibir Castigos Échenme Lo Dice ¿A quién es el que Le aplauden Más en las Funciones? Otra vez Unánime ¿Ves? Están bien Unidos En todo Pues es que Están bien Llevan dos Años Entrando Entre ellos De juntar Juntos Y Hacen Hasta Arro Son Un Buen Barrio La Neta Este A ver Antes va Una Cuando Antes del Día de ahora Prácticamente Ahora Todos Como Equipos Se Debutan Y Este Como Lo que Viene Siendo La Nueva Sangre De la Lucha Antes De 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 Se Quisieron Rajar Porque No Acuantaron El Entrenamiento Porque Estaban Cansados No Se Por Lo que Haya Pasado Se Quisieron Rajar Antes De 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 Los Luchadores No No Yo Tampoco Me Quise Rajar No Yo Tampoco Yo Siempre Tuve Fe Y Mucho Trabajo Y Esfuerzo Yo Hace Una Vez Me Quise Rajar Pero Ese Día Iba A Entrenar Y Ya No Quise Ir Entrenar Y Abuelo Me Dijo Te Están Dando La Oportunidad De Entrenar Y Pues No Me Rajé No Yo Nunca Me He Rajado No 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 Me He Rajado Yo A Huevo Otra Este Antes De Ser Profesionales Porque Ya Se Les Toca Como Profesionales El Haber Salido En Una Lucha Aunque Haya Sido De Exhibición Les Pasó Una Lesión O Lesionaron Un compañero Antes De Llegar A Este Día De 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 Mucho Antes O sea Cuando Estaba Entrenando Me Fraturé Tantito El Cuello Estaba Haciendo Rodadas Y Por Hacerlo Rápido Sí Rápido Me Fraturé Yo No Los Demas Ya No Nomás Soy Que Sufoque A Mi Compañero Yo No 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 Disculpa A Mí No Me Ha Pasado Nada Gracias A Dios Si Tampoco Era Estribud A Ninguna Mis Compañeros A Mí Tampoco Me Ha Pasado Nada Y Espero Y Nunca Me Pase Nada A Mí También Antes De Entrenar Nunca Me Había Lesionado Apenas Cuando Faltaba Ya Un Día Para De Botar En La GRL Como De Micro Giro Pues De Repente Me Empezó A El Codo Y Ya Lo Porque Esa vez Estaba lleno La verdad Yo quería Subirme A luchar De Demostrar A la Gente Que Que Quien Soy En Mi Giro Soy Un Luchador Muy Aéreo Pero La Verdad Si La Verdad Me Mucho Interestes Esa Les Quería Preguntar De La Lucha Cuál Les Gusta La Lucha Extrema Lucha Aérea Lucha Arras De Lona Todas Sus Variantes ¿Cuál Es A mí Son Dos La Lucha Aérea Y La Lucha Arras De Lona A mí También Son Dos A mí Me Gusta Mucho La Lucha Extrema Y También La De Arras De Lona A mí Me Gusta La Lucha De Vuelos Y La Estrema A mí También La Lucha Vuelos Y Arras De Lona A mí Me Gusta La Lucha Extrema Y La Aérea Pues A mí Me Gusta Arras De Lona Y Lucha Mucha La Aérea ¿Tu Luchador Favorito? Pues A mí Ya lo Dije Es El Hijo Del Vikingo La 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 Es Un Chaval Muy Bueno Que La Verdad Hace Muchas Cosas Y Él Es Mira Mi Lucha Abuelito Es Mi Padrino Gallo Mi Abuelito Rafa Señor Y Mi Tío Rafa Gallo Los Míos Tengo Tres Bandido Rey Fénix Y Máscara Dorada El Mío Es Pagano El Mío Es Mi Papá Rafa Junior Y Los Dinamita Si no te da un Raquetazo El Mío Es Mi Abuelo Rafa Señor Y El Señor El Apago Dice ¿Cómo Compensan El Tiempo De La Escuela En Su Entrenamiento Goretti Moreno Si Me Quiero Salir De La Escuela Por Y Pues Todas Se Van Ando Con Calma Y Y Bueno Pues Convertir En La Escuela Yo También Hay Veces Que Me Da Ganas De Ya Salirme Por Ir A Trenar La Lucha Libre Y La Como dicen Mis Compañeros Te Da Mucha Desesperación Estar Ahí Intentando Sí Igual Que Mis Compañeros Me Da Desesperación No Poder Salir De La Escuela Porque Me 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 También Un día Se Me Quise Escapar De La Escuela Por Ir A Entrenar Y No Pude Escapar No Pues Yo Voy A La Secundaria En La Mañana Y La Tarde Así Que Pues No Me Apuro Tengo El Tiempo Controlado Y En Los Recesos Bueno Bueno En Los Recesos No Se Agarran Acá Los Compas En La Luchita Así En La Luchita No En La Se No 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 Es Castillo No No Les Es Ideas Mucho Sí No Pues Es Que Pues Uno Ya Es Como Les Uno Por Andar Haciendo Eso No Terminen Haciendo Haciendo Programas ¿Eh? No Me ¿Qué música les gusta? Dice Víctor Guerrero Eh A mí me gusta La banda La banda Y Pues el reggaetó A mí nomás La banda A mí A mí me gusta El rap A mí El rap Y la música En inglés Yo Eh Yo Tengo Un rap Que se llama Ghost Money Y me gusta Muchísimas De su Tartuja Este A mí me gusta La música En inglés Y la banda ¿Cuánto cuesta Una máscara O tienen Mercancía Oficial Y sirve Que dicen Sus redes Sociales También Para que Lo sigan Eh La máscara Viene valiendo Depende Depende Del diseño O Pues si El color Este Casi Los Los máscaras Cuestan En mi Dos mil Y pues Si tenemos Mercancía Este Síganme A mí Como Hombre Muerte Oficial A ver A ver Una playera ¿Dónde está? Si Yo también Tengo Redes Sociales Así Me buscan En Face Arlequina Asesino Y si También Tengo Playeras Y la Máscara Oficial Sale 900 Yo también Tengo Redes Sociales Me puedo Buscar Como Abre el Fuego O Pequeño De Fuego A mí Me pueden Encontrar En Facebook Como The Yelki Y No Todavía No Tengo Mercancía A mí En Facebook Me pueden Encontrar Como Ángel Oscuro Y Tampoco Tengo Mercancía A mí Me pueden Encontrar Nomás En Face Como Micro Hero Y Todavía No Tengo Mercancía Por Inbox ¿No? Sí Sí Dice Dulce Ibarra Que ¿Cuál Es su Comida Favorita? La Mía son Dos Las Alitas Y La Lasaña A mí También Las Alitas Y Las Hamburguesas A mí La Hamburguesa Y La Pizza A mí Los Buenos Tacos Al Pastor Guasadero A A mí A mí Me gusta La Hamburguesa La Pizza Y Los Tacos A mí Mi comida Favorita Son Los Tacos De Bistec De Suadero De Pastor Con La Pizza Pero Me Gusta Más Los Tacos Dice ¿Qué es lo Que más Le Tienen Miedo Manuel Flores? Este Yo a la Muerte Me Da Mucho Miedo A la Muerte Yo a Mi Mamá ¿Ya Viene A su Mamá A ver La Mamá Que Pase Quiero A ver Si Le Tiene Miedo Si Sale Corriendo Síguele Síguele Yo Le Tengo Miedo Lesionarme Pero De Gravedad Yo También Le Tengo Miedo A Lesionarme Pero De Ahí Nada Más Yo También Tengo Miedo A Que Me Lesione O También La Última Pregunta Yo Creo Que Con Una Que Me Lo Conteste No Hay Fuerzas Básicas Femenines Goretti Moreno Yo Este Sí Si Hay Niños Que Entrenan Claro De Todo ¿Cuántas? ¿Cuántas? Ahí vamos ¿Pueden pasar? ¿Sí? ¿Que pasen? ¿Por qué no hay máscara? ¿Utilizan máscara? Pase, pase Próximamente A ver Nosotros ya ganan con la tele Buenas tardes A ver, échale Buenas Oye, si ya no vas a usarlo ¿Qué es lo que te voy a decir? Vamos a usar nomás este Mucho, ese ya hay que Ya, ya Buenas noches, yo me llamo María Fernanda Y entreno el arenaje de él Buenas noches, yo me llamo Camila Y entreno el arenaje de él Buenas noches, chicas Oigan, pues ya les hicimos preguntas A sus compañeros, ya vieron que les estuvimos Haciendo preguntas Yo les quiero preguntar, a lo mejor Una poquito más diferente A ustedes como niñas Les ponen a entrenar A lo mismo nivel que los niños O a cualquier cosa No las hacen ¿No las haces dicho? Yo sí me dedico a hacer Lo que me diga mi profe Y a veces cuando combatimos Me toca contra niños a veces Sí, la verdad Sí, la verdad nos toca contra todos Pero sí hacemos lo mismo que los niños O sea, ¿qué quiere decir? Que ustedes están tan parejos Que no se hacen chico con nadie, ¿verdad? Sí ¿Ya votaron? No, todavía no Oigan, oigan, ¿quiénes son sus maestros ahorita que me están enseñando? El mío es gallo El mío también es el gallo El gallo Yo creo que les hacemos todas las preguntas ¿Cuál es su luchador favorito? Lady Shining La hiebra y el gallo Oigan, ya tienen pensada máscara Ya tienen pensado Digo, igual no digan el nombre Porque luego después Pero ya tienen pensado Un nombre, diseño Para ahora que lo duten Yo sí ¿Sí? Sí Ya tienen Ahorita vimos que Acaban de comentarnos Que ahora debutaron Aquí todos los que están Sus compañeros ¿Ustedes ya tienen pensado Algún día O sea, ya tienen alguna fecha Digamos, para debutar O todavía les hace falta Un proceso de más tiempo? Todavía nos hace falta Un proceso de más tiempo A ver, todavía nos hace falta Aprender más Y viendo dónde se va a aprender No, quiero Yeah ¿Digucho, quieres preguntarle algo? ¿O le sigo por ahí? No Este Así como ¿Con quién te gustaría luchar? Así como que dijeras Que lo admiras mucho Que esté Que quisieras llegar a luchar En contra de él O de ella ¿Contra quién? Contra la hiedra y Y el ¿Cómo? Y el Vikingus Yo contra la hiedra Y Lady Shani Y todos los niños Que están aquí ¿No le tienes miedo a ninguno? No Y el que pega No, no hace nada Ni se lo pensaba Y menos a ese Si el chalán de rojo no hace nada Mentalmente antes de De entrenar O luchar ¿Qué es lo que piensan? ¿O en qué están? ¿Cómo hacen para concentrarse? Exactamente ¿O en qué se concentran antes de luchar? ¿O entrenar? ¿Luchar música? ¿Por qué se relajan? ¿O en qué piensan? Pues lucharle ganas Y primero que Entrenar o luchar Se tiene que Estar preparado ¿No? Sí También como dice mi compañera Echarle ganas Y mucha disciplina Pues ahí está Yo creo que ya entraron en calor Y pues ya es lo que se queden aquí Porque Si alguien le da las preguntas Que se paren pollas Para que pasen las mamás ¡Mamás! Están viendo que se asustan Quiero que se asusten A ver ¿Quién me dijiste Que era El chido para recibir Los raquetazos? ¡Ah! Pero oye, es él Oye, es él Él no había pedido de Navidad No, ya lo pongo, no se pase nada. No, pero es que yo no sé, ya está. Pon tu pechito nomás y no te va a pasar nada. Ahí está, ahí está. Haciendo los ojos. No se quiera que sea nada más. ¿Es el neta? ¿Es el neta? Sí, sí. ¿No prefieres alfumas? ¡A los dos! ¡A los dos! Alfumas sí están ganando. Bueno, ahorita, ahorita. Eso lo dejamos para el final. A ver si les apaguen el micrófono. Me gustó la pregunta para ellas de con cuál luchador les gustaría enfrentarse. Independientemente de la edad que tienen ustedes, que están chavos y que sabemos que la edad a lo mejor no se daría. Pero si se pudiera, ¿contra qué luchador les gustaría enfrentarse? ¡Para los morros! Sí, por eso. ¿A mi abuelo, Rafa, al señor o al señor Elia Park? Sí, a mí también, a mi señor Padre y también a Elia Park. Yo a el hijo de vikingo y también a mi tío Andrés de Flores. ¿Yo a Rey Fénix o a Último Dragón? Yo a mi abuelito, Rafa, al señor, a mi tío Rafa, a Junior, el gallo y Salgo. Pues a mí me gustaría enfrentarme contra, pienso que contra... ¿Tritón? Me gustaría enfrentarme a Tritón. A ver, entonces ahora sí, ahora sí, ahora nos hacemos completa. No ha de haber pasado mucho tiempo, pero para cuando uno es niño, a veces un año es una eternidad y hasta cambias de vida y de forma de pensar. ¿Se acuerdan de ustedes, y quiero que lo platiquen más o menos, cómo se acuerdan de la primera lucha que dieron o su primer recuerdo referente a la lucha de GDL? Yo siempre iba... ¡Uy, ahora ya tiene ese! Yo siempre iba a la Arena Jalisco y siempre iba todos los domingos o los sábados. Pues mi primera lucha fue en la Arena GDL, su primera lucha. Yo, esa fue mi primera lucha que vi. Este, mi primera lucha fue mi abuelo, ese... No sé si conozcan al señor Tiburón, que se enfrentaba contra mi abuelo. Creo que fue en la Roba de Topaz y... Bueno, sangró, o sea, sangró eran los dos y yo me empecé a llorar por mi abuelo. Sí, yo también la primera vez que fui a la lucha fue en la Arena Jalisco, en la Roberto y también en la Arena Ocotlán, Jalisco. Ya fue mi papá. Yo también iba a las arenas, como a la Arena Jalisco y a la Coliseo. Y en mi primera lucha, me acuerdo que fue en la Roberto, en la Jalisco, no me acuerdo muy bien. Yo la primera lucha que vi en persona fue lucha extrema de Crazy King contra Cíclope, pero una que vi, vi la primera en celular, en digital, fue Rey Misterio contra John Cena. Yo la lucha que más recuerdo fue de mi padrino el gallo contra Rayman y mi padrino ya estaba todo sangrado y tenía ganas de llorar. ¡Pero tú! Yo la primera vez que... Pues a mi papá, antes les gustaba la lucha y pues una vez me tocó ver una lucha del místico contra él. A verlo. Ok, pues como son muchos, yo creo que ya vamos a empezar a afirmarla de que a que llegamos a la hora de que se entienda el programa más o menos. Yo me imagino, niñas, yo me imagino que ya tienen pensado en cómo se van a llamar las luchadoras. Si gustan, pueden poner su nombre, pues la toma no alcanza a ganar su nombre y ya después podemos ver si bien que estuvieron así. Después las invitamos ya como lo hicimos con Marvelix. Si quieren las niñas para que empiecen y firmen cuando ustedes gusten. Entonces, para que nos recuerden sus redes sociales, muchachos, ¿dónde los pueden seguir? Seguen en Facebook como Micro Hero. Yo también en Facebook como Ángel Oscuro y en TikTok también. Yo en Facebook como Ángel Oscuro y en TikTok estoy como Pequeñame de Fuego. En Facebook estoy como Hombre Muerte Oficial. Entonces, voy a aprovechar el momento para recordarles a toda la gente que nos estuvo viendo, a toda la gente que nos apoyó en el año, a las promotoras que vinieron y presentaron sus carteles, a los luchadores que nos hicieron el favor de estarnos apoyando todo el año. Este, para ayudar, para agradecerle a Kenchus, que es el encargado del centro postural de aquí de la barquita de Bifa. Y por recordarles que vamos a necesitar un poquito de vacaciones, como el año pasado, porque estuvimos descansando todas estas fechas. Regresamos empezando el año. No te empezamos, si no me equivoco. No te quedé. ¿Empezamos con quién, Diego? El año. Próximamente les decimos. Ok. ¿Por qué se los despeñédo? No se tienen que ser despeñé, pero empezamos entonces, el cinco. La función de Roberto Paz. El domingo a las 4 de la tarde Para ayudar a los niños con cáncer Pueden traer los juguetes aquí a la bajita gripa Para que... Es el centro de acopio Para que los niños que no vienen Santa Cruz por ellos Eh, ¿qué me hace falta? ¿Tiene que hacer falta algo? ¿Qué me hace falta? Pues nada, ya, si yo no traigo Ok, muchachos El Atlas que fue campeón Felicidades a... Los artistas Muchachos, que se pasen el micro de uno por uno Que se quieran despedir Lo que le quieran decir a las cámaras Lo que le quieran decir a sus papás que nos apoyan La próxima función Para que los inviten Este... Pues la verdad quiero invitarnos a que vayan a entrenar Ahí a la GDL Es martes, miércoles y viernes De 8 a 10 de la noche Y los invito, la verdad La de 7 a 8 No No, martes, miércoles 8 a 10 de la noche De 8 y 9, imagínense ¿Tiene algún costo? Sí 2,50 2,50 ¿El mes? ¿El mes? ¿El mes? ¿Sí? ¿Así? ¿Lo quiere? ¿Preguntó? No ¿Se va a poner en los pollitos de la arena GDL para que con orgullo presentando a su chavo presentando a toda la generación que hemos montado en Suareta ahorita te convence a completo para seguir viendo más camadas de estas Buenas noches de parte de Arena GDL los reglamentos son martes, miércoles y viernes de 8 a 9 y media hay para invitarlos, funciona el sábado 18 que va a estar Dragon Lee hidralístico pues si saben tienen rato que no vienen pues Arena GDL siempre con otras sorpresas viene contra Rictitron así es, la teresa de hecho la compañía también ellos con Capicul ya sabemos que es su familiar con Dinastía Muñoz para enfrentarse a Rictitron a Draego y Gran Eku que ya ven que viene Rictitron enfrentando a Eliapar y creo que no ha quedado de ver yo lo tuvimos hace dos semanas así es si, la arena GDL la neta yo también agradecer ahorita que estamos en las cámaras cuando estuvimos en la carrera anterior no habíamos tenido la oportunidad de grabar y que nos hayan dado el espacio aquí en Sin Limite de Luchas que es una de las promotoras que les escribimos lo siento que les agradecimos y que bueno que se vino y hablamos de una cuantita antes para invitarlos este sábado se va a poner pero Cañón ¿cuánto va a costar la entrada? ahorita la venta son 250 que es primera y segunda fila y ya después se trae a general 150 y 80 pesos los niños Agua de Jamaica está para las personas que somos de Quilio, Guadalajara está en la estación afuera de la estación de Cristóbal Dioñate para los que vienen de fuera pues es la calle de Javier Mina ¿cómo se llama? viene siendo calle 58 o Sebastián Allende entre Javier Mina y Obregón está la pues la antigua penal o Cristóbal Dioñate así es estamos con la verdad bastante céntricos está una farmacia que tiene unos ¿Guadalajara está bien? unas torres unas torres de la gasolinera en frente de la gasolinera justo ahí está la GDL está una farmacia que se llama como la arena casi sí unos cartelotes que se aventaron todo el año y que me imagino que van a seguir sucediendo los luchadores del nombre pues como ya estamos escuchando de Realístico y de la familia Muñoz que la neta llevan un rato rifándola no nomás aquí sino afuera del país pues vénganse a ver la lucha libre en vivo y me imagino que los vas a tener a los chavos en el futuro ahí en el GDL o qué así es estamos trabajando para que ellos sean unas grandes estrellas la verdad nosotros nuestra mentalidad hacerlos que ellos sean un futuro que ellos lo dejo a todos ellos en la México haciendo las cosas bien nos gusta de hecho si les tocó verlos o a las personas creo que ahí comentaron que cuando vuelven a luchar es porque los dieron luchar ellos saben llavear saben volar saben hacer muchas cosas pero saben lo básico que es la lucha olímpica y eso lo hace especial a ellos ¿no? ok entonces ¿desde cuántos años pueden ir a los entrenamientos ya para saber por su parte? sí claro pues ahorita yo creo que el niño más chiquito que tenemos va a tener 3 años 4 años y el más grande nos ha tocado que hoy lleguen señores hasta de 50 a 60 años que están entrenando ahí con nosotros yo escuché que dicen mis compañeros que ya quieren las raquetazos yo digo que para despedirnos los raquetazos por allá órale juez déjle yo me retiro uno va a empezar el carandote no manches porque es lo que me retiro se me entierro se me va a perder porque es muy serenía que no es lo que puse no no se ven oye 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 muchachos muchachos tírales 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 venga todo uno ay cabrón tírales tírales cabrón rojo no no ay oye cabrón ay cabrón tírales 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 aFES equivalent a las niñas la pírales nos pongo visuals ah perdón aFES bueno si te peguen como granddaughter aaoms ¡Pero pegan bien duro! ¡Pues vengan así todos! ¡Pásense para acá! ¡Párense! ¡Párense! ¡Vengan por favor para acá! ¡Párense! 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 ¡Vengan sus cristales para acá! Este... ¡Vengan por acá! ¡Venganse! ¡Vengan palo! ¡Venganse! Queremos que vean la parte familiar y cómo se va a desaparecer el mundo de la tradición ahorita que estamos en final de año que estamos en... festejando un poco de arroz ahora un poco de arroz un poco de arroz miren nada más qué bonita toma qué bonita familia los familiares los padres los hermanos todos en el mundo de la lucha libre este... los meros papás de los pollitos de la GDL que estuvieron con nosotros los luchadores que son del futuro y el presente por qué no decirlo de México los chavitos que... ya vimos que... la verdad muchas gracias por... por haber venido yo le agradezco a la arena GDL le agradezco a toda la gente que estuvo durante todo el año y la verdad que qué bonita toma viendo a los niños y todo para que vean que en el mundo de la lucha libre es un asunto muy importante porque a veces vas al fútbol y te limitan porque gritas algunas cosas vas a algún tipo de eventos donde tienes que pagar una millonada para ir a otras y aquí tenemos la tradición de la lucha libre para poderla ver cada fin de semana tanto es familiar es un asunto totalmente familiar donde puedes echarte tus agüitas de jamaica y ser totalmente feliz dentro de la lucha ve nada más qué bonita toma a ver si me gusta tomas unas tomas para que salga al final ahorita cómo se hace la familia dentro de la lucha libre y pues agradecerles a las fuerzas básicas de la GDL y a los directivos de la GDL que se presentaron el día de hoy a todos los que estuvieron compartiéndolo a lo largo del año y pues vamos a estar fuera del aire hasta el día 5 de enero como lo hacemos cada año para ir a echarnos las agüitas de jamaica con los familiares acuérdense que aquí en la Roberto Paz se van a estar juntando los juguetes en la GDL a ver si nos apoya el señor Arenas a la gente de la GDL si también quieren llegar y dejarnos en la GDL pues es igual, el chiste es que ven y aquí en la Vaquita Grifa también es centro de acopio estuvimos en sin límite de luchas 2, 1, 0